Bienvenidos a la parte 2 de CENEPLEX. Finalmente vamos a discutir exposición a metales pesados. La única fuente de metales pesados para el hombre y la mujer preindustrial debió haber sido el agua de beber. Agua de pozo y río sin filtrar podía llevar pequeñas cantidades de plomo, mercurio, arsénico y otros metales en ella, pero raramente en cantidades suficientemente altas para causar preocupación en la mayoría de las localidades. Nosotros de otra manera estamos continuamente expuestos a metales pesados en cantidades improcedentes. Se ha estimado que nosotros comeremos un tercio de cuchara de té de mercurio, una cuchara de té de arsénico, una cuchara de té de plomo, una cuchara de té de níquel y más de 3 libras de aluminio en nuestro tiempo de vida. No hay manera de que nuestro sistema aglutación de desintoxificación pueda mantenerse en este nivel de exposición y mucho menos hacer frente a todos los otros tipos de toxinas de las cuales hemos discutido. Lo que necesitamos es encontrar una manera de soportar nuestro sobrecargado sistema aglutación de desintoxicación, para que él pueda quitar estas toxinas fuera de nuestros cuerpos. Para soportar nuestro sistema aglutación de desintoxificación en nuestros cuerpos, tenemos que hacer dos cosas. Tenemos que incrementar la cantidad de aglutación en nuestros cuerpos y también tenemos que incrementar los niveles de aglutación S-transferase, la enzima con la que aglutación trabaja. Vamos a ver el incremento de aglutación primero. Aglutación es una proteína tripéptida y está hecha de los aminoácidos cisteína, ácido glutámico y glicina. Se hace en cada célula del cuerpo y en adición a su trabajo como desintoxificante, es en el cuerpo uno de los más importantes antioxidantes. Por su estructura tripéptida, suplementación oral de glutación no trabaja. Cuando se toma oralmente, glutación es simplemente digerida en sus originales aminoácidos como bloques de construcción, igual que cualquier otra proteína. Esto es porque precisamente el glutación dado en las salas de emergencia de hospitales por envenenamiento agudo es dado intravenoso. Glutación simplemente no puede pasar el proceso de digestión intacta. Otro método para incrementar glutación es tomando adicional cisteína, glicina y ácido glutámico, pero no hay garantía de que ellos fabriquen glutación porque hay otros muchos usos para estos aminoácidos que compiten con la producción de glutación para su uso. Afortunadamente hay una opción. Glutación también puede aplicarse por supositorio, desde que no hay enzimas digestivas o ácidos en el colon para romper el glutación. Administrado rectalmente, entra en el cuerpo completamente intacto, no como el glutación intravenoso que es invasivo, toma tiempo y requiere un médico profesional para administrarlo. Supositorios de glutación pueden ser usados por todos en casa. Ok, con eso cubrimos glutación. La segunda cosa que nosotros necesitamos es incrementar la enzima cofactor glutación S-transferasa. Es la glutación S-reductase la que actualmente pega la glutación a las toxinas. Sin esta enzima, el glutación simplemente no funciona. Como nosotros sabemos, ¿cómo incrementar glutación? La pregunta que falta es, ¿cómo podemos incrementar glutación S-transferase? La respuesta es fácil, sorprendentemente es café. Todos conocemos la habilidad del café para mantenernos despiertos cuando estamos cansados, pero también es un gran desintoxificador. Pero hay un detalle, tiene que ser utilizado por el recto. Se va directo al hígado donde reacciona totalmente diferente de cuando lo tomamos. Café administrado oralmente es un estimulante, pero tan solo un suave desintoxificador. Administrado rectamente es un relajante y un desintoxificador poderoso. La primera aplicación conocida de café administrado rectamente fue en un hospital de la Armada Alemana en la Primera Guerra Mundial, donde sus curativos efectos fueron descubiertos por casualidad. Pacientes frecuentemente reciben enemas para vaciar sus intestinos antes de cirugía. En un caso, una enfermera alemana, incapaz de encontrar otro líquido tibio que usar, dio enemas de café a varios soldados en lugar de agua. Los pacientes que recibieron los enemas de café improvisado, reportaron una inmediata baja de dolor. Más tarde, estos mismos pacientes demostraban rápidas recuperaciones de sus heridas y cirugías que sus demás compatriotas, quienes recibieron los enemas con la comúnmente agua tibia. El enema de café rápidamente adquirió popularidad con los cirujanos y las clínicas médicas alrededor del mundo como un método de limpiar el hígado y rejuvenecer el cuerpo. Ahora, los enemas de café son administrados comúnmente en clínicas alternativas de cáncer, así también como una rejuvenación general del cuerpo. Mientras muchos de los jóvenes doctores no han escuchado de los beneficios del enema de café, favoreciendo drogas en lugar de remedios naturales, que muchos de los experimentados doctores juran por su eficacia. Afortunadamente, nosotros no tenemos que tomar enemas para obtener este especial beneficio del café. Similar a glutación, el café también puede administrarse como supositorio. La ventaja de usar café en supositorio es que es más rápido, más conveniente, y no diluye electrolitos o impone una adicional carga de líquido en el corazón y los riñones, como lo hace el enema. Para este propósito, hemos creado los supositorios Ceneflex. Los supositorios Ceneflex contienen ambos glutación y también un estrato de café orgánico. El glutación en Ceneflex es integrado... El glutación en Ceneflex es entregado intacto, directo al cuerpo, y el café ayuda a incrementar los niveles de glutación S-transferase al mismo tiempo. Usando estos dos ingredientes juntos, ustedes pueden literalmente supercargar el sistema detoxificador de su cuerpo. Nuestro cuerpo tiene la habilidad de desintoxicarnos siempre y cuando lo soportemos propiamente. Sí, nosotros vivimos en tiempos tóxicos, pero nosotros no tenemos que vivir en cuerpos tóxicos. Gracias por su atención.